El siglo XX estuvo inundado de sangre inocente, a manos de los personajes más demoníacos y temibles de toda nuestra existencia. Salvo que lo vivas en carne propia, la mente humana no es capaz de recrear el calvario que sufrieron estas víctimas en manos de estos tiranos. Fusilamientos, torturas, desapariciones, experimentación con seres humanos, violaciones y todo a cambio de qué, de poder y vanidad, dos palabras que son una terrorífica combinación Hay cosas que son inimaginables para la mayoría de los mortales, pero existen mentes perversas que llevan sus fantasías y deseos más oscuros a la realidad. La dictadura es un régimen político en el cual una persona gobierna con poder total, utilizando el control, el terror, la manipulación y el adoctrinamiento de masas. Los dictadores no se someten a ningún tipo de limitaciones y tienen el poder total para quebrantar las normas y leyes de acuerdo a sus voluntades e intereses. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy en Historia Sorprendente revisaremos quienes fueron los 10 dictadores más sanguinarios del siglo XX, personajes que fácilmente se les podría catalogar como el terror en persona, genocidas maquiavélicos como Ember Pasha y Pol Pot, que solo entre ellos dos, fueron responsables de la muerte de más de 4 millones de inocentes. En esta primera parte veremos del puesto número 10 al puesto número 6, así que asegúrate de estar al tanto de las notificaciones de nuestro canal para ver la segunda parte. Cada historia irá subiendo en intensidad y atrocidades por parte de estos asesinos, así que prepárate para lo que estás a punto de experimentar. ¿Listo? Comencemos. Puesto número 10. Jakubu Gugwon. Nacido en 1934 en la localidad de Kanke, Nigeria, es un dictador y militar político que gobernó ferozmente su país entre los años 1966 y 1975. Como no podía ser de otro modo, llega al poder a través de un sangriento golpe de estado contra el gobernante y militar en turno, Johnson Ironsi. De este modo, Gugwon se transformó con tan solo 32 años en el jefe de estado más joven de África. Debido a los nuevos repartos territoriales realizados en Nigeria, se desata lo que se conoció como la Guerra Civil del Biafra, lo que significó muertes atroces a gran escala, por el control del petróleo y la salida al mar. Independencia a sangre, hambruna, muertes y homicidios, era lo que se impregnaba en aquellas tierras que lideró Gugwon. Biafra fue sinónimo de niños llorando, panzas hinchadas por el hambre, restos humanos esparcidos por el suelo y grandes colectas de dinero. Muchos de sus allegados y fieles consideraban a Yacubu Gugwon como una persona carismática, enfática y que sabía lo que quería. ¿Qué tal lo que hace la manipulación? ¿No crees? Algunas de sus desafortunadas o tristes frases fueron peleamos la guerra con mucha cautela, no con ira ni con odio, sino con la esperanza de que prevalezca el sentido común y la reconstrucción. Por supuesto que la cautela de este asesino de masas no fue suficiente, porque se calcula que durante su proceso murieron al menos más de un millón de personas. Tras el desastre, fue exiliado cobardemente al Reino Unido y volvería a su país en el año 1980. 9. Mengitsu Haile Mariam Nació en 1937 en la ciudad de Gualaita, Etiopía. Se unió al ejército y se graduó en la academia militar en 1966. En 1971 fue enviado a los Estados Unidos para un entrenamiento especializado donde simpatizó con el movimiento negro estadounidense. Itomoy adoptó con gran entusiasmo la filosofía estalinista. Unos pocos años más tarde se convertiría en el jefe de estado máximo de su nación. En 1974 el imperio de Etiopía atravesaba una profunda crisis social, política y una hambruna agobiante. Un grupo de opositores golpistas derrocaron al emperador Haile Selassie. Se trataba de dos agrupaciones que se autodenominaban EPRP, Ethiopian People Revolutionary Party, y la otra agrupación era la MEISON Mason All Ethiopia Socialist Movement, quienes declaraban y exigían a Etiopía un estado socialista, y mientras lo hacían no dudaban en masacrar a cualquier opositor que se encontrase en su camino. Pero en el año 1977 el coronel Mengitsu Haile Mariam, acompañado de su junta militar comunista, reclamó la presidencia con una violencia verbal y gráfica abrumadora. En su famoso discurso rompió botellas con líquido rojo como símbolo de la sangre que iba a ser derramada por todos aquellos que se resistieran a sus fuertes ideales. Nacía de ese modo lo que se denominó como el terror rojo. Esta fue una campaña de genocidio y purga para eliminar sistemáticamente toda resistencia militar al mando de Mengitsu. Entre los años 1977 y 1978, identificaban sospechosos potenciales rivales y presuntos opositores, e hicieron una masacre bestial, casa por casa, ejecuciones extrajudiciales, fusilamientos públicos, torturas y miles de encarcelamientos en condiciones insalubres, que terminaban con la vida de familias enteras. La ola del terror rojo no cesaba. Los muertos se acumulaban en las calles de la capital y otras ciudades. Sumado a esto y combinado con la hambruna que se extendió hasta 1985, la cantidad de víctimas se extendió hasta la inquietante suma de 1.500.000 personas. Ya en 1990, Moscú cortó su ayuda militar y Mengitsu comenzó a abandonar sus políticas marxistas. Finalmente sería derrocado en 1991 y huiría cobardemente a Zimbabue, ya que tenía orden de captura y pena de muerte. 8. Kim Il-sung Nació un 15 de abril de 1912 en la localidad de Mangyung-de, Corea del Norte. Fue un dirigente comunista y dictador norcoreano. Luego de su fallecimiento en 1994, lo precedieron dos generaciones más, marcando un sistema dictatorial que llega a los 70 años de existencia. Un récord absoluto. Gobernó durante 48 años impregnando el infierno y el control de su pueblo. Tenía la gran capacidad que con su sola presencia creaba miedo, paranoia y silencio. La gente realmente creía que si hablaban mal de él, una maldición caería sobre sus familias. Su poder de adoctrinamiento hizo creer a sus adeptos que estaban ante la presencia de un dios viviente. Literalmente lo creían una divinidad, inalcanzable, inmortal, un todopoderoso. Su fama, su odio y su éxito ante los japoneses en la guerrilla, acrecentó su fama hasta límites sobrenaturales. Pero lo que nadie esperaba es que cuando estuviera en el poder, el mismo hombre que había luchado por la libertad por más de 40 años, se convertiría en uno de los opresores más brutales de la historia. Luego de ganar la confianza de los soviéticos y norteamericanos, el sueño de Kim era unificar a toda la península de Corea del Norte y del Sur bajo un mismo régimen. Por esta razón, en 1948 decide atacar Corea del Sur. Su error garrafal fue olvidar que para Estados Unidos Corea del Sur era muy importante, por lo que los norteamericanos no tuvieron muchos inconvenientes en casi aniquilar por completo el inmenso ejército de Kim. Así entonces el dictador norcoreano convoca a Mao y tres semanas después, 250.000 soldados chinos cruzan hasta Corea del Norte, haciendo retroceder a las tropas estadounidenses. Parecía que se resucitaba el sueño de reunificar Corea, pero no fue más que otro error devastador y atroz. El contraataque yanqui sería esta vez más fulminante. Miles de bombas cayeron sobre Corea del Norte, así que en 1953 cesaría el fuego. ¿Derrota de Kim? Una quinta parte de la población de Kim Il-sung había perecido en combate. Producto de su humillante derrota, comenzó a culpar a sus propios hombres por traición. Y con eso comenzaría una purga que terminó en el aniquilamiento de 2.500 hombres en cuatro años. Kim, nada tonto, acudiría entonces a la propaganda. Hacía ver la crueldad y la amenaza inminente que significaba Estados Unidos para su pueblo. Y bueno, dicen que cuando se repite tantas veces una mentira, el pueblo lo toma como verdad. Y así se autoproclamó el padre de la nación e hizo creer a todo el pueblo que ellos habían ganado la guerra. Publicó miles de libros para rendirse homenaje a sí mismo. El pueblo contaba solo con una emisora de radio, obviamente controlada por Kim, la cual podían apagar pero jamás cambiar. A mediados de los años 60 utilizó un plan con la policía secreta para vigilar a cada ciudadano y descubrir potenciales opositores. Y a los que eran, digamos, descubiertos, se les enviaba a un campo de concentración donde ya había más de 50.000 personas. Allí se les torturaba. Realizaban trabajos físicos inhumanos, recibían abusos sexuales, procesos médicos forzados, ejecuciones públicas y sus cadáveres eran comidos por los cuervos. Llegando al final de su mandato, no quería que el régimen fuera enterrado con él. Así que su hijo mayor de 29 años continuó con su legado, venerando a su padre y toda su descendencia. ¿Cómo? Bueno, se construyeron más de 34.000 monumentos en honor a su proceso. Intentó vivir hasta los 120 años. Se hacía transfusiones de sangre y pasaba mucho tiempo con niños para absorber su vitalidad. Finalmente falleció a los 82 años de un infarto en 1994. Su dinastía trastabilló pero sobrevivió. Pero más de 1.600.000 personas tuvieron que morir para que otros siguieran siendo semidioses. Número 7. Paul Pott Nacido un 15 de abril de 1925, fue un dictador y comunista camboyano, líder de los gemeres rojos, hasta su muerte en 1998. En 1948 viajó a Francia a estudiar literatura francesa, pero resultó ser un pésimo estudiante. Aún así, en el país galo se interesó de sobremanera con las ideas marxistas, el comunismo y manifestaba un fuerte rechazo a cualquier inherencia vietnamita relacionada a los camboyanos. En 1951, el Partido Comunista Indochino se divide en tres secciones, Vietnam, Camboya y Laos. En 1953, Salot Saar, como se le conocía en ese entonces a Paul Pott, regresa a Camboya sin reconocimientos ni diplomas, pero con toda la doctrina marxista, lenista, aprendida y lista para ser puesta en ejecución. El nacimiento de los gemeres rojos, su subida al poder y el origen de su brutal líder, Paul Pott, eran un hecho que se percibía en el aire. Fue el resultado obvio de la percepción de la guerra civil camboyana que se daría entre 1970 y 1975. La retirada de Estados Unidos de Vietnam del Sur en 1973 dejó a la República Khmer completamente aislada y sin esperanzas de obtener una victoria sobre los gemeres rojos. Apenas cinco días más tarde, los gemeres rojos tomaban Phnom Penh e instauraban la campuchea democrática. Al poco andar, Paul Pott tomaba completamente el poder en 1976 y comenzaba su plan demencial. Ejerció una dictadura maoísta, dispuesto a exterminar todo tipo de vestigio de burguesía, clase media e intelectuales. Aunque no lo creas, ejecutaban personas con gafas o que hablaban dos idiomas. Aniquiló la vida urbana y la influencia occidental. Instauró un régimen que se convirtió en una máquina del tiempo, un auténtico retorno a la edad de piedra. Ciudades abandonadas, toda actividad que no estaba relacionada a la agricultura, era aniquilada. Querían eliminar cualquier rastro del detestable pasado capitalista. ¿Quieres escuchar algo más terrible aún? Bueno, se quemaron bibliotecas, se prohibieron las religiones, se ejecutaron profesionales, maestros, médicos, abogados, se prohibieron los vehículos a motor y, por supuesto, se crearon campos de concentración. En los campos de concentración se trabajaba 20 horas de 24, con un día de descanso cada 10. Un gran número de personas murieron de inanición o agotamiento, y se estima que murieron unos 20.000 prisioneros por trabajo pesado. El genocidio camboyano se calcula que acabó con la vida de 1.7 millones de personas, la cuarta parte de la población camboyana. Número 6 Ember Pasha Nació el 22 de noviembre de 1881 y falleció en agosto de 1922. Fue un revolucionario militar genocida y criminal turco, considerado como uno de los principales líderes de los jóvenes turcos que se oponían a la autocracia del imperio otomano y a la invasión de fuerzas extranjeras. En 1923, el futuro Führer Adolf Hitler sería culpable de intento de golpe de Estado en Múnich. Hitler, quien construyó su poderosa defensa e inigualable oratoria, era un gran admirador de las filosofías militares y ambiciones de Ember Pasha. En 1903, Ember Pasha se graduó en el servicio militar de su país con el rango de capitán. Pero este ansioso dictador, sediento de sangre, no estaba dispuesto a esperar para saborear el poder. Él creaba oportunidades para matar. Con una admiración profunda por el ejército alemán y su disciplina, debido a su estadía en 1909 en tierras germanas, Ember Pasha se rodeó perfectamente de personas con sus mismas ideas retorcidas. Provocó el golpe de Estado en enero de 1913, provocando de inmediato la renuncia del gobierno en turno. Instauró el Comité de Unión y Progreso, o CUP. Para 1914, ingresó a la familia imperial otomana por matrimonio y fue nombrado ministro de guerra y generalísimo del ejército de estado. Así que no solo tenía un cargo de alto rango, sino que también dirigía un triunvirato, Tamal, Ember y Gemal. Al igual que Hitler, Pasha tenía también ese pensamiento de pertenecer al pueblo elegido. Y por supuesto, él iba a ser el encargado de la limpieza y el purgamiento para un futuro mejor. El foco de Pasha era más religioso. Con su proyecto Camino al Turán y con la idea de que Turquía tenía que ser el centro del poder y una nueva superpotencia, comenzaba el purgatorio. Así fue como inició una aniquilación sistemática y despiadada de todos los cristianos en el pueblo otomano. Luego, con su poderoso triunvirato, organizó el genocidio de armenios, griegos pónticos y asirios. ¿El resultado? Más de un millón de personas ejecutadas. Con el pretexto de la Primera Guerra Mundial, instauró una alianza secreta con Alemania para infligir una gran derrota a Rusia en los pueblos del Mar Negro. Pero su intento ridículo le puso los pies sobre la tierra a este autoproclamado, como no, semidios. Fracasó al frente de batalla y el empuje ruso le arrebató Armenia, dejando incontables muertes por su necedad y aires de superioridad. Tuvo que abandonar el país en 1918. Luego de la guerra, todos los líderes de su triunvirato recibieron su retribución y fueron condenados, vengados y ejecutados. Enver Pasha también recibió su merecido en batalla y se terminó, así, su inmortalidad. En 1922, aún así, el genocidio por parte de este dictador turco dejó la alarmante cifra de 2.500.000 personas fallecidas durante todo su proceso. Es así como llegamos al final del primer episodio de los 10 dictadores más sanguinarios del siglo XX. Te dijimos que era fuerte, pero todavía hay más. En la segunda y última parte de los 10 dictadores más sanguinarios del siglo XX, nos sumergiremos en la vida de personajes como Mao Zedong y Joseph Stalin. Sí, quienes entre ambos se llevaron las vidas de más de 100 millones de personas. Así que, ¿nos gustaría saber qué opinas? Déjanos tus comentarios. Y no olvides activar las notificaciones de Historia Sorprendente para no perderte la segunda parte de este terrible listado. Hasta la próxima.